Utilizar los espacios de tal forma que no pongáis todo el logo del objetivo ocupando tanto espacio, sino para que el otro tenga más. Y objetivos motores, mejorar el equilibrio de la violación, tal, tal, consecución, lograr desplazar sobre las líneas, salvar a la compañía, evitar el desviar. Objetivo de consecución es pillar a los jugadores que cumplan el rol de Comecoco. Quien cumpla el rol de Comecoco, o sea, pillar a los jugadores. Eso sería de consecución también. Es que en realidad el de meta es solo alcanzar la condición de victoria. ¿Cómo se consigue? Pues cuando pillas a todos, cuando conseguís más puntos que el resto de jugadores, al final de tal y cual, lograr no ser pillado, no sé, algo así, lo que sea, pero es la condición de victoria. Y por lo demás, por más o menos aceptable, está bien, desplazamiento con metafísimos. El tiempo es lo que quizás tendríais que haber detallado, tanto de organización, tanto de información, tanto de... ¿Vale? Y por lo demás, pues, bien. ¿Ya está? Está muy chulo. Está chulo, sí, sí, está chulo. Pues venga, y una cosa que está muy bien es que utilicéis. Cuando hay dos tipos de jugadores, dos roles, uno en circulitos y otro en cuadraditos. ¿Vale? Pues venga, empezad ya. Bueno, pues, ella es Manuela, Samo y yo soy Andrea, nuestro juego es el Comecoco. Y ahora Manuela os va a aplicar el funcionamiento del Comecoco, aunque muchisos lo conocen. Vale, pues el juego, básicamente, vamos a dividir las clases en dos horas, ¿vale? Y va a tener dos niveles. El primer nivel, donde va a ser la mitad Comecoco y la mitad a los fantasmillas. Y los Comecocos van a tener que pillar a los fantasmas. Y una vez en este primer nivel, si a ti te pillan y tú eres fantasma, si te pillan Comecoco, tú te conviertes en Comecoco y te unes a pillar a los fantasmas que vayan quedando. Si todavía, o sea, y el primer nivel acaba cuando se hayan pillado a todos los fantasmas y quede solamente uno. Vale, y luego vas a ver otro nivel que ya cuando acabemos ese os lo vamos a explicar, pues, no liando. Vale, vamos a tener en cuenta. Antonio, por favor, escucha. El Comecoco se desplaza por la línea, pero va a tener un lugar para que visualmente sepan quién es el Comecoco, o los Comecocos en este caso. Por favor, tened en cuenta. Las líneas, las discontinuas, no las utilizamos. Utilizamos solo las líneas rectas y no podemos saltar de una línea a otra. Si vemos algún salto de una línea a otra, esa persona va a estar con el Comecoco. ¿De acuerdo? Vale, pues voy a... Bajaros, bajaros todos. Bajaros todos los que vamos, los repartimos rápidamente. ¿Quiénes? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!